Licor de algarrobo, tejidos ancestrales y gastronomía típica de la zona, entre otros productos, son los que este fin de semana podrá conocer en la segunda feria Oasis Calama, iniciativa que busca contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades del Oasis del Loa. La idea principal es que la gente vaya a esta feria para que compre estos productos, conozca que existen también, que la gente pueda hacer después nexo con los diferentes clientes y dar a conocer las cosas que se están haciendo en el Oasis de Calama. Actividad que este viernes y sábado se realizará en el estacionamiento de Isis Calama, entre las 11 y las 21 horas, proyecto que cuenta con el respaldo de Cercotec a través de su programa Iniciativas de Desarrollo, que busca potenciar productos locales. Nosotros hace años que trabajamos con una universidad, después seguimos trabajando con nuestra universidad y hemos aprendido. Somos muchos agricultores que trabajamos con este producto. Invitamos a todo el público que vaya a vernos, que vayan a comprar nuestras cositas ricas, que todas las agricultoras trabajan sus productos y que sepa la gente que aquí en Calama también hay agricultores. Instancia donde los artesanos podrán generar oportunidades de comercialización y potenciar el turismo rural, demostrando que la provincia de Loa tiene mucho que ofrecer en esta materia a la región y el mundo.